El gobernador Guillermo Pedrés reconoció el labor de cuerpos policíacos y pide honrar a elementos que dedican su vida a la seguridad pública del estado. Con el objetivo de fortalecer los cuerpos policíacos de Sonora para prevenir el delito y brindar mayor seguridad a las familias, el gobernador del estado entregó patrullas nuevas, uniformes completos y equipo de seguridad personal a los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y el Sistema Estatal Penitenciario. Así, con base en la búsqueda de una policía más confiable, más profesional y mejor equipada, emprendimos un proceso de cambio orientado a brindar una protección más efectiva a la ciudadanía, pero también a los integrantes de todos nuestros cuerpos policíacos. A todos aquellos elementos que diariamente en la tarea de velar por la seguridad colectiva ponen en riesgo su propia seguridad individual. Los tiempos actuales no son, que duda cabe, tiempos fáciles para las fuerzas cuya principal misión es mantener el orden público y proteger a los hombres y mujeres de bien que conforman nuestra sociedad. La inversión fue de $30.279.680, con los cuales se adquirieron 86 patrullas, 1.660 uniformes y tres unidades móviles de inspección vehicular, diseñados para la instalación de filtros de revisión urbanos y en puntos carreteros. Padres Elías adelantó que seguirán entregando equipo a los policías, mejorar su capacitación y reforzar su seguridad social al homologar sueldos y prestaciones, con la finalidad de que la sociedad cada vez esté más y mejor protegida. En su discurso, el mandatario estatal recordó que en el pasado mes de enero, el gobierno del estado firmó un convenio de colaboración con la federación, convirtiéndose en el cuarto estado a nivel nacional en adoptar un nuevo modelo de policías estatales acreditables. En total, este día estamos haciendo entrega de 86 vehículos, más de 1.600 uniformes y tres unidades móviles de inspección vehicular, con una inversión global del orden de los 30 millones de pesos. En el evento estuvieron presentes Javier Gándara Magaña, presidente municipal de Hermosillo, Abel Murrieta Gutiérrez, procurador general de justicia del estado y Ricardo Ornelas Saavedra, director del sistema estatal penitenciario. Durante la entrega del equipamiento, el gobernador de Sonora pidió un minuto de silencio, en honor a Ramón Enrique Huerta Castillo y Miguel Ángel López Román, agentes de la policía estatal investigadora, caídos el lunes pasado en cumplimiento de su deber. El jefe del Ejecutivo señaló que esto es resultado del exhorto del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, por modernizar y acreditar a los cuerpos policíacos, para brindar la seguridad que los sonorenses y mexicanos exigen. Música 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 Música